The Grefg hará un stream de 24 horas con retos y desafíos a beneficio del santuario de Frank Cuesta. Lo que os estoy diciendo es que mi primer directo en Kik será un directo 24 horas aquí en el santuario y todo lo que recaudemos con ese directo será para el santuario. El streamer que ya se encuentra en Finlandia junto a Frank comparte un video donde contó los pormenores de lo que será un especial directo con el fin de recaudar la importante suma de 50.000 euros para donarlos en su totalidad al santuario que tiene Cuesta quien en las últimas semanas se vio envuelto en una fuerte polémica que derivó en que esté a punto de perder su terreno el cual mantiene a una gran cantidad de animales preservándolos en un espacio dedicado exclusivamente a su cuidado. En ese marco The Grefg contó que esta transmisión tendrá varias peculiaridades considerando que lo hará en la página de Kik haciendo su primer stream en la plataforma verde no por haber llegado a un acuerdo comercial con el sitio sino más bien porque el pago de las suscripciones que puedan hacer los espectadores le llegan prácticamente en un 100% al creador de contenido motivándolo a que todo lo recaudado sea donado para Frank y para esto hará un total de 10 a 12 retos para incentivar a la gente a donar. Será un directo que empezaremos este jueves ¿de acuerdo? ¿Jueves qué es? Ya después del miércoles yo qué sé aquí no se miran los días. Jueves 29 lo empezaremos a las 7 de la tarde hora española y muchos diréis Grefg ¿por qué lo haces en Kik? Pues básicamente porque la forma de que ayudéis chicos va a ser simplemente suscribiéndoos a Kik. En Kik la suscripción no sé si está por los 4 o 5 dólares. ¿Cuánto están? 4,90. 4,90. Y lo que ocurre en la plataforma verde es que todo lo que pagáis por la suscripción nos llega a nosotros. Si lo hiciéramos en YouTube o en Twitch o en cualquier otra plataforma la plataforma se queda una parte. Y aquí está la cosa. Vamos a poner subgoals. Vamos a poner retos porque si yo el esfuerzo que voy a poner aparte de estar aquí en el santuario las 24 horas pues va a ser que Frank me ha preparado una serie de retos. La idea sería recaudar esos 50.000. Eso sería la hostia. En 24 horas sería absolutamente histórico. Entonces podemos dividir esas 10.000 suscripciones en 10-12 retos y conforme vayamos llegando pues pasarán cosas. Baberes colopendras, tarántulas, viudas negras, serpientes.